... Bueno, acabamos de realizar el sexto concierto de la temporada 2014 de la Orquesta de Cámara del Centro del Conocimiento y en esta oportunidad fue este Festival Beethoven. En realidad uno de los compositores más importantes dentro de todo lo que es la literatura musical y de él hemos hecho dos obras muy importantes la Sinfonía Nº 4 y el Concierto del Emperador que es el concierto Nº 5 para piano y orquesta. En esta oportunidad tuvimos la visita del maestro Hugo Schuller un excelente pianista argentino de renombre internacional y bueno, que realmente poder presentarlo aquí en Posadas a él como pianista y mostrar estas obras que quizá en otro momento no tuvimos oportunidades al no tener orquesta, de poder escucharlas en vivo bueno, yo creo que es todo un mérito del Centro del Conocimiento la orquesta, sus elencos, para difundir lo que es el rico patrimonio de la humanidad a través de la música, el canto y todo lo que gira alrededor de la música. Bueno, me llegó una muy grata sorpresa acá con la gente con la hospitalidad, con el Centro del Conocimiento que, bueno, realmente la sala es preciosa tiene una muy linda acústica y la orquesta también, realmente fue una grata experiencia y una muy linda sorpresa porque no la había escuchado antes y bueno, fue fantástico poder trabajar con ellos en todos los ensayos y en el concierto y por supuesto con la dirección del maestro Rochol Beethoven realmente me encanta es uno de mis compositores favoritos de todos los tiempos, no solo de género clásico y este concierto, bueno, es muy particular es muy interesante dentro de la producción de Beethoven es uno de los conciertos más maduros junto al cuarto concierto y también es una propuesta muy interesante es un desafío interesante a la hora de tocarlo junto a una orquesta porque el piano de alguna manera se acopla junto a la orquesta de una manera muy sinfónica o sea, no es el piano y la orquesta acompañando como relegado a un segundo término sino que realmente hay como un diálogo permanente a veces como luchas, disputas, ¿no? entre el piano y la orquesta entonces, lo cual representa un desafío muy grande también para la orquesta, ¿no? y en ese sentido quedé muy contento con el resultado de esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.